¡Oh, sí! ¡Salúdalos! ¡Hola! ¡Hola, Naka! ¿Cómo están? Nos despabilamos, resucitamos para venir a comer y por agua. Ya vamos a la casa. ¿Dónde estamos? En la central. Se mueve mucho esta cámara. Así. Ahí es que nos vemos papadones, ¿verdad? ¡Sí! Ya vamos para la casa. ¡Hola, Alex! ¡Juntito! Nos bañamos... Bueno, no nos bañamos. Nos quedamos dormidos hasta como a las 6. ¿Sí, no? Y nos paramos porque fuimos a ver a... ¿Qué? ¡Hola, suegra Susana! Se la está quedando muy bien. Mira que no me flingó. ¡Está chillón! Ya vamos para la casa. Andamos en la calle y ya está todo cerrado. Pero fuimos por agua y ¿por qué fuimos? Ah, porque acahuates y las pastillas de la panza de Armando. ¿Por? Está bueno el antro, ¿eh? Mira, pasamos por un antro. Pero como somos pobres no podemos darnos esos lujos, ¿verdad? No. Hoy nos tocó trabajar en la construcción otra vez pintando. ¡Ay, no! Nos duele todo. ¿Qué te duele? Me duele... Empezando desde la cadera para arriba. La psiquitrilla de la espiroqueta. Me violó un negro, yo creo. Y eran puros mexicanos, ¿eh? Sí. Ahorita nos vemos.